En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. ¿Cuántos quieren de ti la salvación? Repiten sin cesar. ¡Qué grande es Dios! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.